Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila de Medical Center y este es su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. Entramos ya en el en el episodio número siete de la norma oficial mexicana cero seis de la práctica de la anestesiología. Este es un podcast un poquito más largo porque habla de los cuidados post anestésicos quirúrgicos y establece que el área de recuperación post quirúrgica anestésica quirúrgica deberá contar con los mismos estándares de cuidados para el paciente del periodo trans anestésico señalado ya en esta norma. La supervisión médica en general y la coordinación del cuidado del paciente en esta área será responsabilidad tanto del anestesiólogo como del cirujano. Traslado del paciente al área de recuperación post anestésica quirúrgica. Antes de egresar al paciente de la sala de operaciones, el anestesiólogo podrá elaborar un reporte de la lista de verificación de seguridad de cirugía, en su caso podrá utilizar la de la OMS para dicho propósito. Eso yo siempre se lo recomiendo a pesar de que no es una obligación y establece que podrá, yo sí lo recomiendo. El anestesiólogo y el cirujano, porque a veces lo dejamos en la sala de recuidados post anestésicos y es cuando ocurren eventos cuando los dejamos solos. El anestesiólogo y el cirujano con base en el estado clínico del paciente determinarán el momento de su traslado y lo acompañarán al área de recuperación post anestésica quirúrgica una vez que se cumplan los siguientes criterios. Número uno, que el evento quirúrgico anestésico haya concluido. Deberá verificarse que no haya evidencia de sangrado activo anormal. Haber extubado al paciente en caso de anestesia general y no tener datos de insuficiencia respiratoria. Es aceptable el apoyo de la vía aérea con cánula orofaringea. Los datos clínicos de coloración y circulación periférica, así como los de oximetría de pulso, deberán encontrarse en límites normales de acuerdo con las condiciones previas del paciente. Cinco, los signos vitales deberán ser estables y mantenerse dentro de los límites normales, tomando en cuenta el estado físico clínico en el que se encontraba el paciente antes del procedimiento anestésico quirúrgico. Seis, tener instalada y funcionando cuando menos una venocrisis. Siete, en caso de haber colocado catéteres, accesos vaculares o drenajes, estos deberán estar fijos y funcionando. Ocho, contar con hoja de registro anestésico con información adecuada y suficiente. Nueve, que el estado del paciente se encuentre en condiciones aceptables evaluadas mediante la calificación de aldrete, tomando en cuenta el estado físico clínico en el que se encontraba el paciente antes del periodo anestésico. Cuando se han cumplido todos los criterios mencionados anteriormente, el paciente está en posibilidad de ser trasladado hacia el área de recuperación posanestésica quirúrgica. El médico anestesiólogo, de acuerdo con el cirujano, determinarán el momento oportuno para dicho traslado. En su caso, cuando no se cumplen los criterios señalados en la norma y correlativos, el cirujano y el anestesiólogo tratantes deberán evaluar, indicar y vigilar el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos donde deberá ser presentado y entregado directamente al personal correspondiente. Es una situación difícil, cuando una situación de estas ocurre, pero hay que tomarlas y hay que tomarlas rápido. Cuando pasan esas circunstancias, pareciera que quisiéramos que no, para que nunca hubieran ocurrido y entonces queremos ocultarlas o decir que está bien el paciente o esperar a que desaparezcan por obra de magia estas morbilidades, cuando lo que tenemos que hacer es, si no tiene estas circunstancias para tratar, para mandar a recuperación e inmediatamente mandar a unidad de cuidados intensivos, veamos que es cuando el tiempo es fundamental y no lo valoramos, pensamos que va a mejorar el paciente cuando sabemos que eso no va a ocurrir. Quisiéramos, pero no ocurrir y tomar una decisión rápida es lo mejor siempre en todos los casos. Recepción del paciente que ubica en el área de recuperación. El paciente transportado al área de recuperación deberá contar con la hoja de registro anestésico y su expediente clínico. El médico anestesiólogo deberá indicar y vigilar los cuidados inmediatos y el monitoreo que amerite el paciente. Es imprescindible que en el área de recuperación posanestésica, un médico anestesiólogo supervise que el paciente se encuentre bajo vigilancia continua del personal técnico capacitado en el manejo de la recuperación posquirúrgica inmediata, el tratamiento a las complicaciones que se presenten y en reanimación cardiopulmonar. Durante el periodo posanestésico, el anestesiólogo asignado al área de recuperación posanestésica quirúrgica deberá, número uno, evaluar al paciente tanto al ingreso como al egreso del área. Dos, proporcionar los cuidados necesarios para una adecuada oxigenación, así como para el control y preservación de los signos vitales. Tres, supervisar la elaboración de una tabla de signos vitales y de nivel de conciencia. Cuatro, indicar por escrito los fármacos en medicamentos, doces y cuidados que se deben proporcionar al paciente. La nota posanestésica la elaborará el médico que administró la anestésica y deberá contener los datos siguientes. Número uno, técnica utilizada, técnica anestésica utilizada. Dos, fármacos y medicamentos administrados. Tres, duración de la anestesia. Cuatro, contingencias, accidentes, incidentes. Cinco, balances hídricos. Y seis, estado clínico del paciente a su egreso. Y siete, plan de manejo y tratamiento inmediato, incluyendo protocolo de analgesia y control de signos y síntomas asociados a la anestesia. Son prácticamente los mismos que vimos en el trasanestésico. El anestesiólogo deberá firmar la nota de alta gruesa del área de recuperación considerando la calificación al drete. Algunos pacientes pueden egresar directamente al quirófano a su cama, siempre y cuando no requieran de cuidados del área de recuperación a criterio del médico. Los procedimientos de enfermería se deben realizar en estricto apego a las indicaciones que establezca el médico anestesiólogo responsable del paciente. El traslado del paciente en caso de referencia o contrarreferencia deberá revisarse conforme lo contempla esta norma. Bueno, pues ya vamos en esta parte de los cuidados post-anestésicos de la norma oficial mexicana 06 de la práctica de la anestesiología. Recuerden, yo soy Abraham Dávila, Médica Legal Center, y este es su programa en sala de espera. Mi teléfono triple tres ciento seis cero seis cero cuatro y mi correo electrónico a dávila arroba salomonguadner punto com punto MX. Muchas gracias. 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 Gracias.